muy buenas a todos en esta ocasión vamos a explicar cómo votar a través del voto electrónico en la universidad tecnológica el chocodio con luis córdoba a esta vez lo vamos a hacer a través de un navegador pero también se puede hacer a través de la app que se llama también votación en línea entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar votación punto utch punto edu punto co una no cargue la página aquí nos dice que hemos de ingresar el usuario el password o contraseña y un código verificación que esto sirve para evitar que sea un robot o que estén haciendo múltiples intentos al mismo tiempo también tiene una opción que se llama he olvidado mi contraseña para que cada persona pueda hacer lo respectivo y un botón azul que dice llama ingresar pero para eso primero tengo que tener los datos de acceso entonces me deben de enviar un correo con la siguiente información del correo de voto en línea que se llama credenciales de acceso.tch este correo no es para responderlo porque es un robot ese correo que tiene el nombre de la persona aquí habla sobre las credenciales de acceso el link para ingresar está el usuario y una contraseña temporal la cual recomendamos que una vez ingresa al sistema sea cambiada y aquí tiene unas recomendaciones en este orden de ideas vamos a iniciar primero con el usuario voy a copiarme el usuario y lo vamos a pegar aquí donde dice usuario luego viene la contraseña o password este es el password es cuando se hace por primera vez que es uno que tiene bastantes dígitos por eso se recomienda una vez entrar al sistema cambiarlo entonces vamos a colocar donde dice aquí password luego vamos a escribir lo que nos aparezca en la imagen una vez verifiquemos que está bien escrito le damos clic al botón ingresar repetimos si no sabemos la contraseña o se nos olvidó le damos de aquí para hacer el proceso de recuperación entonces vamos a clic donde dice ingresar una vez ingrese me aparece la siguiente pantalla donde yo tengo acá arriba votación tch cambiar contraseña salida segura es decir no vamos a cerrar el navegador en la x sino donde dice salida segura para garantizar que la sesión fue cerrada entonces tenemos dos opciones es ingresar como votante y la segunda como candidato entonces al proceso de votación por favor ingresar para actuación para verificar los procesos de lesiones y lo que pueda participar como voy a hacer por votante entonces voy a dar clic donde dice ir votante recordemos que si van a cambiar la contraseña que es lo más recomendado cambio no por esta opción quise cambiar contraseña bueno vamos a ingresar aquí dice ir votante y me aparece los estamentos los cuales puedo votar de acuerdo al tipo de elección que se van a realizar este es un caso que por ejemplo con el usuario que acabo de ingresar es tanto estudiante como ingresado entonces en este caso él va a votar por el estamento que se lesione pero por el por el mismo estamento solamente puede votar una sola vez bueno entonces en este caso que él tiene esta condición vamos a hacer primero el ejercicio de que él va a votar por el estamento de egresado aquí se entrega una información sobre el proceso electoral también hay un contrato que explica la regla que para que usted pueda mirar la parte normativa para conocer las condiciones de las elecciones a través del voto electrónico una no lea y estén de acuerdo lean que donde se procede a votar pero más abajo aparece la fecha en la y hora en la cual está habilitado al inicio y al final para que sepan a qué hora inicio y a qué hora finaliza el proceso de votación entonces ahora sí para votar sobre el botón procede a votar le damos clic luego nos sale una ventana dice estima usuario está seguro de votar en el proceso si lo hay cancelar no pasa absolutamente nada que pasa vuelvo y le voy a proceder cuando le doy ok en el botón azul es porque voy a ingresar al proceso electoral recordemos que estoy en este ejemplo seleccionando x egresado entonces vamos ok luego que aquí entro que también siguen dando aquí mis datos y nombre también volvemos a repetir que aquí está para cambiar la contraseña y para volver a la pantalla anterior o ventana anterior bueno luego a que sale el nombre de el estamento que escogí para estas elecciones el número de los candidatos incluyendo el candidato voto en blanco de estos candidatos debo saber por cuál voy a votar y lo hago dándole clic sobre en donde dice votar por o si estoy desde el teléfono lo hago con el dedo o desde la aplicación entonces por ejemplo vamos a suponer que vamos a votar por el candidato 3 y nos dice estima usuario está seguro de votar por el candidato y vuelve y nos repite en el número 03 este proceso si no estoy seguro o me equivoqué el voto no se va porque no he confirmado entonces canceló y ahora si yo quiero votar es por el candidato 01 para este ejemplo porque este es un ejemplo que no es real pero para que conozcamos cómo funciona el sistema entonces voy a darle votar por el 01 que la candidata loren asprilla rentería por la cual yo deseo hacer mucho de mi voto entonces ahora me pregunta vuelve y me colocan aquí el número del candidato como estaba estoy seguro le voy a clic en el botón que dice ok luego el sistema va sacando una información y me muestra el resultado resultado que me dice que el voto se realizó de una manera correctamente aquí atrás aquí está para poder ingresar atrás pero qué sucede debe haber un registro cronológico de esa votación vamos al correo nuevamente y miremos qué puede suceder en el correo aquí dice confirmación electrónica votación y aquí aparece la hora justamente la que dice el derecho al sufragio o al voto y me coloca el nombre me dice el estado en cual se hizo la votación que fue satisfactoria me coloca la fechidora o esta fechidora en el servidor está en fechidora colombiana si yo estoy buscando desde el extranjero pues verificó cuál sería la hora en colombia para eso también que podemos hacer en un navegador de internet o el de su positivo móvil tranquilamente colocan la palabra ahora en colombia y ahí le sale cuál es la hora en colombia siguiendo con la confirmación le dice por qué canal dotaron web web a través de la cual es la dirección ip de origen la dirección pública en la cual usted hicieron derecho al voto entonces esto lo que se busca que el voto sea totalmente transparente que le llegue al correo y que usted verifique exactamente fecha y hora y los datos que aquí se proporcionan para verificar la ip pública lo que hacemos de los siguientes en un navegador interno en un buscador escribo la palabra mi ip pública le damos enter y verificamos esa dirección ip entonces acá tengo la dirección ip y esta dirección ip en la que voy a verificar con la dirección ip con la cual dice derecho al voto o al sufragio volviéndonos acá nuevamente ahora vamos a darle hacia atrás volver acá arriba y puedo verificar que como ya voté por este estamento no puedo volver a votar tengo que esperar que se terminen ya las elecciones y que se publicó los datos no puedo votar más de una vez por el mismo estamento van a ver personas que solamente tienen una sola condición o son estudiantes o son docentes o son administrativos o son egresados etcétera cualquiera los que tengan varias condiciones por ejemplo en este caso pues podría hacer derecho al voto como salimos para salir de una manera segura le damos en salida segura recuerden que la contraseña hay que cambiarla para cambiar le damos desde cambiar contraseña y aquí donde vamos a colocar la contraseña es importante conocer la característica de la cual debe tener la contraseña vamos a salir de una manera segura aquí salgo y voy a ingresar nuevamente ahora se me olvidó la contraseña entonces voy a darle que donde dice he olvidado mi contraseña para que miremos el proceso ya teniendo aquí mis datos vamos a dar así recordar me dice se ha enviado un correo con la información solicitada que tenía que ser mi correo entonces voy a verificar que en mi correo me llegó la contraseña aquí me mandan un correo que se llama validación de identidad recordemos a estos correos no se le responden porque es un robot luego aquí nos dice para estimado para completar el proceso de establecimiento de su contraseña necesitamos verificar que la dirección del correo electrónico le pertenece y aquí nos dan cierta información es importante leer esta información bueno entonces vamos a ver dónde se verifique clic aquí esto es con el objetivo de que no cualquier persona puede restablecer la clave a cualquiera sino que el dueño del correo electrónico debe verificar que él puede ingresar al correo electrónico entonces démosle ahí y me dice se ha enviado un correo con la información solicitada listo entonces como ya tengo esa información voy a ingresar nuevamente a mi correo a verificar aquí tengo restablecimiento de contraseña y aquí tengo la contraseña entonces de esa forma yo puedo recuperar la contraseña ya con esos datos se ingresa común y corriente a votación punto un tsh punto de o punto recordamos los datos son totalmente confidencial cada quien es responsable del manejo su usuario de su contraseña la contraseña y el usuario con el correo son los datos para poder hacer el derecho al voto es importante también aclarar que hay una opción que se llama ver avances y los resultados como esto todavía está abierta no se ven los resultados una vez se termine automáticamente se podrán ver los resultados espero que esta información les sirva les sea de mucha utilidad para que hagan el derecho al voto a través del sufragio por medio electrónico muchas gracias a ver que no es más es lo que más es lo que más nos gusta el gobierno de los